Estas reacciones que hay a propósito de la candidatura de Antonio Legema, ¿será que por su pasado, que fue un pasado de acción democrática, que Antonio Legema fue adeco, y entonces bueno, eso significa el pasado? Yo fui gobernador, por ejemplo, con Carlos Andrés Pérez. ¿Cómo se siente usted siendo el candidato del único presidente de la era democrática, condenado por robo, dos años y cuatro meses y luego después preso otra vez? No, no, Carlos Andrés Pérez no ha sido condenado por robo. Dos años y cuatro meses de arresto como autor responsable del delito de malversación enérica agravada. El papá de Leopoldo ocupó posiciones muy importantes en los dos gobiernos de Carlos Andrés Pérez. ¿Antonio Legema está orgulloso? Está orgulloso o no, está orgulloso de lo que fue su pasado como integrante de acción democrática. Pero por supuesto que sí, si yo comencé esta lucha desde que tenía 11 años de edad. Dos años y cuatro meses de arresto como autor responsable del delito de malversación enérica agravada. ¡Gracias!